Sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tú, tú, timbalero Sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tú, tú, timbalero Sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tú, timbalero Sigue la clave y afina el cuero, timbal para los rumberos Dicen que de los salseros, Kuki Sanfue es el primero y te lo digo yo Sigue la timbal para los rumberos El timbalero nos pidieron y estamos complaciendo al caballero Sigue la timbal para los rumberos Y hay un jovencito tocando, un timbalero de los buenos Más timbal para los rumberos Así me recuerda a Manolito cuando tocaba así chiquitito Más timbal para los rumberos Ay pero que más timbal pide la rumba para todos los rumberos Más timbal para los rumberos Lo gozamos aquí en Salinas o en Santa Isabela Lo gozamos en Hormiguero Más timbal para los rumberos Yo soy la timbal y el timbal que yo aquí me pongo a inspirar Más timbal para los rumberos Los roqueros Más timbal contra los rumberos Juego Más timbal para los rumberos Abs времени ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!